Te pido Toys away, tengo que ir a la cama Tienes que ir para el Forge Para el Forge cuando le da la X te va a dar la opción para ver la pistola, el sistema Tienes que ir para el Forge Tienes que ir para el Forge Me la pasa a la Elie ¿Qué? Si, pero que anda que con la pistola Que bestia, dos bloques... cosita NUEVA Iaaaa ya me que bestia bro que freaking bestia ok eso todavía no tengo Weapons Melee Melee Twinblades Ahora si que si pa ahi Ahora si que si Backup Weapon Esto es lo que vamos a cambiar de Primaria Y de Secundaria Hola Hola Bien ¿Y Hirmi? Ya lo que bestia Ya Nice mate, nice Eh Mira lo que no se quedo muy bien No 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 ¡Suscríbete! 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 No hay 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 ¿Aló? 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 ¿Me copia? Sí, sí Sí Ya tú sabes Aquí estoy explorando la base con mi cosa por ahí Sí Aquí No hay No hay Es Dando vueltas en la base, encontrando cositas que hay por ahi A ver tirato a misión tirato a misión La... este... La pusiste el solo Private Si, esta private Swarm Tyrant Y Sayan Estaba trabajando man Estaba trabajando Me dijo que iba a bajar el juego Ok Que iba a bajar el juego otra vez No se No se No se No se No se No se Yaaaaa Checate, checate ya ahora, como se ve. Se ve bien, estoy apareciendo a Ratchet. Y 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 a Ratchet. Que hay? Cuidame, ha hecho los todavía. Y a Ratchet. Y a Ratchet. Cómo a ti te gusta jugar esto? Tú vas a hacer las misiones rápido? O te gusta explorar algún sitio? Ah. Ahí me da igual, men. Está bien. Está bien para ahí. No te pregunto nada más porque me gusta explorar, pero no quiero que te aburres. Para hacer las misiones me avisa. No te preocupes. No, no te veo nada más porque me enganó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Aquí hay algo, no sé si te salga ti Oh, mira, sí, seguro The last sentence ¿Qué te dieron un trofeo? ¿Qué te dieron un trofeo? ¿Qué te dieron un trofeo? ¡Ahí está! ¡No te dieron un trofeo! ¡No te dieron un trofeo! ¿Puedes ir para allá para mí? ¿Puedo ir a mi amigo? Oh mi amigo Jajaja Ya no No hay fuerza de durísimo aquí Qué buena suerte con el sniper Qué buena suerte con el sniper Qué buena suerte con el sniper ¿Por qué tú dices? ¿No te gusta? No, es para acá abajo el que hay ¿Qué hay aquí? Eh, dímelos allá No hay aquí, aquí no hay nada ¿Lo creíste? Quitaos el agua, amigo Oh, you under the water, nigga Sí ¿Dónde vi? Venga, algo ¿Qué había acá abajo? Nada, ya no se vi para abajo No me gusta go under the water Estaba pánico No me gusta No ¿Está ahí abajo la base? ¿La base? No Mira aquí arriba ¿Qué? 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 ¡No me guayé! ¡No! ¡No me guayé! Claro, porque no debo con el sniper ¡Ala, claro! ¡Ha hecho los pies de un tiro! A ver, a la entrevera La mano, la misma mierda 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 Allá abajo Oíste todo lo que estaba aquí? Allá La mano, la misma mierda La más cerca del agua tú de eso No sé cuál alienta Allá No sé qué Esto es que debajo del agua puede estar nadando por ahí a todo lo que da No sé qué No sé qué Aquí No sé qué 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 Un rayo ahí ¿Qué tiré un qué? Un rayo láser ¿No te hizo nada? No sé qué 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 ¿Eh? La acuada está para allá, para tomar aquí Tremendo Tremendo No te le pegue a esas matas, Vite ¿Que no? Aca toda la vez que pasa Come Oh no, mira, me baja el escudo Oh shit Si te duermes te comen ¿Que? Si te duermes te comen Si no mueren ni nada No No me creo Oh no 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 Ya aquí vinimos No, para que salimos, para que tenemos que seguir Ay, es que salía algo Y yo pensé que saliera con un arco en el mapa, en el compás Pero estaba fuera de aquí No, yo lo hago con un especial Que hiciste Here we go ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Se acabó? Se le mete el lado duro ¿Eh? Se le mete el lado duro Lo que pasa es que es bien lenta ¿Y eso que es? ¿Qué es tú? Sí, papá Yo necesito que tú le des la vueltita No le digo Y el que estaba disparando a tipo Medio por ahí Lo que te digo ahí casa Mientras, papá, quisiste ahí ¡GABLO! Yo la que tenía ese tipo, yo la quiero ¡Gracias! 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 Scorpios ¡Gracias! 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 ¿Qué tal aquí? Ok, supongo que hay que seguridad aquí a ver si no 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 hay que traer uno, tienes que traerlo para acá alex vamos a ir para allá está ahí para el medio verdad y esos de esos que explotan vamos a ir Acaba ahí. Uy, uy, uy. Creo que se acabó. Otra vez volví a gastar la porquería de esta. Ahí se acabó la misión. ¿Viste acá? Uy, papi. Mira, el bafle. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Me gustó el bafle, papá. ¿Cómo, cómo, eh? Yo quiero. ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a comprarlo, man. Eeeeh, niggi. Eeeeh. Don't tell me that, niggi. That's like telling me that they got out of the free dragons. Eeeeh... World Taxis, ¿verdad? World Taxis. Oh, Launchpad. ¿Dónde está uno chequeando su muñeco? Eeeeh... ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que es Fort Tarsis. Fort Tarsis, sí. Fort Tarsis, niggi. Fort Tarsis, niggi. Hombre, vete. Vete. Fits. Roch. Otro. ¿Quién debe haber salidoouvert? Otro. Siento, sí. Huelve. Uuu... ¡Suscríbete! 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 i'm back rpm 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 i don't remember something like that rpm rounds per minute bala 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 per minute uncommon light machine is gun blueprint 70 damage uh... damn i am on my range i am on my range i am on my range Ciena Es todo es para la presentación Ah, no me llamo 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 Hay par de de esos ahora, par de skins. ¿Qué hay qué? Hay un montón de skins ahora. ¿En la tienda? Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Uy, uy, uy. Esto se debe de decir. Esto se debe de decir. Esto se debe de decir. Esto se llama Anthem Esto se llama Anthem ¿Dónde pusieron cosas nuevas? ¿En qué parte? En la apariencia Sí, hay balas, hay balas contra los monstruos y eso Seguro que hay balas, papá Cuanto yo de eso, la verdad es que cuando yo lo jugaba no había tonto Carita los bailes, ¿dónde está? No, hombre Estoy tratando de... Cambiarle el material para que la pintura se vea un poco mejor No se ve, no se ve como que opaco No se vea un poco mejor Está ready para ir Uuuuuh, qué bestia Diablo, 12.000 Que se quede ahí A mí no me salen skins diferentes, me salen los mismos desde que empecé el juego Pero eso, fraude, te dije que cuando yo estaba jugando no salían tantos skins Pero los skins que salen, ooooh, es para cualquiera Tiene otra misión Tengo que montarme en el traje, ¿verdad? Tengo que hablar con este idiota ahora Hola, hola, hola Tengo que hablar con esta gente obligado Bueno, pues, déjame hablar con ella Fuera, wow Fuera, wow Ah, lo puedo esquipiar Muy bien Eh, dice Ok Mirad otra misióncita ahí Vale Se me aburren los espectadores Me aburren los espectadores Falseros Me aburren los espectadores Mira a wall Guarda, es ready ¿Estás listo? Oh, no puedo usar este consumo 2 Chequeate cuando caigamos, chequeate Chequeate papi, chequeate Chequeate cuando caigas Estamos robóticos Si, ahora hay que El loading es más largo que el de GTA Tacho, yo creo que GTA se tarda más Yo sé, yo sé que Como en qué hora se tarda ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo creo? Sí, Fabián dice el musa Sí Malo Fabián Fabián el I Estamos activos y estamos robóticos Bien, Fabián Hele, Fabián Hele, Fabián ¡Vamos a mi! ¡Vamos a mi! ¡Vamos! Checateis, este es un sofá Ready? Que duro el otro ver el otro ver el otro ver jajaja como no, vamonos, donde vamos? vamos directo a la acción no te vi, no te vi ay por favor oh el skin el skin uy viste el mio? yo voy a cambiarle el otro color viste el mio? viene, que? vamonos viste aquí hay pa' con el vateriano jajaja viste por debajo para ir ay, cogí el agua mucho viste vamos a ver si hay algo aquí duro para que hay parts con weapon parts la cogí la cogí que más habrá? viste 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 con ese otro color que tengo ahí viste 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 no viste 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 De freelancer ¿Qué tú estás para mío? Con el nuevo agua para que me calenté Pues ven para acá que yo esté aquí en un tiroteito, mate Este es el tiroteo Pero tranquilo que... Ahora estamos casi bien Estos son freelancers y están con el agua Gracias por eso No sé lo que había que hacerse Cortarlos de aquí Sí, dale... A la batería Bueno, si ver a los tuyos sigo matando Porque ya no sé... Diablo Papi, el podercito que tiene el mío ahora Se mete, ¿viste? Cuidándole que tiro a la esta, miente ¿Qué, qué? Uy, uy, uy Ere, tomar por culo Buenísimo Ej, uy, uy, uy Ej, uy, uy, uy El de freelancer Aquí hay algo y pieza Maravuo dímelo Maravuo Got it, on my way Recovers, don't leave Go, go Hay que recogerme, hay balitas Hay que buscar unas piezas perdidas, vamos allá No le dispare a esos que están volando porque si no te van a escupir fuego Pero aquí podemos hacer una paradita, ¿viste? Ey, 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 qué fue esto Uy, hay una granaito red Hay otra pero no sé dónde es Es que no sé, es que lo jugué al principio, mano Dios, estos rayos Me dio un rayo y cuando está el electrocutor no puede ni volar ni nacer Dios mío Se cayó uno También me cae Este juego yo lo jugué mucho cuando salió, después de eso no lo jugué más nada Me gusta el efecto de los sonidos de la pistola Hola Acépaname ¿Quieres verla? Checate esta, nera Es esta, emociona La otra La otra La otra es la más ching La otra Esa es la que tengo yo Jejeje Y la otra es esta La de rifle asalto Pero hay una pieza acá abajo ¿Qué? 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 ¿Vas a separar el lado? Si Ya ¿Qué? ¿Metieron? ¿El pájaro ese? Le dije que no le tirara Yo le tiré, él me tiró a mi primero Porque quiere morir Bueno, es que me lo hace casi no, lo que pasa es que está aquí ¿A quién? A mí mismo que hay ahí en el agua ¿Estás peleando? No, no, no Mostra a esa gran en el agua ¿Estás hablando conmigo? Oh, Dios mío, Dios mío Ok Ok ¿Estás ahí? 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 ¡Suscríbete al canal! Got a distress signal from a freelancer, let's lend him a hand Ok, on my way This is the freelancer Sí, vamos allá Thanks for coming, appreciated Help me, you are not too late Pero venimos hasta aquí para eso Oh no, oh no No, no, papi, ahora es que vienen No, vienen, vienen, vienen Uy, papá No, no, vienen, vienen No, no, vienen, 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 vienen Enc30 Tanли No, nosotros lo explotamos dándole al tanque Ey, 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 ey Sigue, 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 síguelo, síguelo, síguelo Dale tú ahora, dale tú ahora Dale tú ahora, que está mirándome a mí Ok, me embusté Ahora sí me está mirando a mí Ok, le meto Ahora te toca pidarle ¿Qué están mirando? Ey, Sieger Finuncias de todas las escarras Te ves fuerte, buen trabajo Eso es todo que tengo para ti ahora Ahora, soy muy grande de lo que hiciste. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Ave! ¡Ave! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.